En medio de lo que significa ahora una situación que es compleja Héctor y que usted ha pintado como el panorama indeseable que podría ocurrir en caso de que al final no se logren procesos de paz sólidos con estructuras delincuenciales o criminales que puedan llevar a tener un control o una línea de mando, un cabecilla, un jefe y unos subalternos, si se permite ese término, que les obedezcan en términos criminales o en un eventual desmovilización. Y es la posibilidad Héctor de que terminemos en medio de una absoluta situación de desorden delictivo en donde la proliferación de bandas en municipios y en ciudades terminan haciendo prácticamente inmanejable la situación de orden público. Avanzamos dolorosamente hacia allá. Pero si usted empieza a hacer el conteo, Daniel, de esas estructuras, la inmaculada en Tuluá, empieza usted a decir entonces que está el tren de Aragua, la banda de los Satanás y usted empieza a hacer la cuenta. Y en todos los municipios del país hay una bandola. Ya no son carteles, son bandas, pequeñas bandas dedicadas a ser oficinas del crimen, oficinas dedicadas a la extorsión, al sicariato, alquilar armas. Terminan siendo el outsourcing del crimen. A la extorsión, sí señor, así es. Y Ricardo, yo creo que esto que estamos viendo de mandatarios locales entrantes, hablando de estructuras criminales operando en su ciudad, incluso estructuras criminales del orden nacional, es consecuencia de la falta de liderazgo del Ministerio de Defensa. Cuando el Ministerio de Defensa en el pasado salía y decía que, digamos, en las instancias de conteo de estas bandas, de clasificación de estas bandas, de los GAOs, etcétera, cuando desde el Ministerio de Defensa había esa claridad, desde el Consejo de Seguridad Nacional había esa claridad, los mandatarios locales tenían relativamente poco espacio para decir qué tal o cuál banda operaba en su territorio. Pero ante esa ausencia de liderazgo, donde asesinan concejales, asesinan a un alcalde, etcétera, el Ministro de Defensa ni siquiera aparece. Tampoco aparece para decir qué bandas están operando en qué municipios y qué acciones y qué operativos están llevando a cabo para combatirlas. Pues básicamente los alcaldes, los gobernadores, necesitando tomar acciones, salen y salen con su conteo, salen con el conteo que les informa el comandante de la unidad de policía, el comandante de la unidad del ejército que opera en su territorio y se genera este desorden en donde básicamente mil y pico de alcaldes y treinta y pico gobernadores salen a decir qué bandas operan en qué territorios por la ausencia, por la completa ausencia de liderazgo del Ministro de Defensa que está completamente perdido, no sale a línea de nada, ni de diagnóstico de nada, absolutamente. Para hacer bien el análisis, yo creo, Ricardo y Daniel, pues la verdad no hay que suponer que nosotros vivíamos en un paraíso y llegó de pronto un gobierno distraído y equivocado y entonces empezaron, como dice Daniel, a matar concejales y en fin, a que pasaran todo tipo de cosas. No, Colombia tiene una historia larguísima de violencia y desgraciadamente, pues a esa historia de violencia no hemos podido responder con un fortalecimiento institucional y del aparato estatal suficiente que permita imponer el orden o un orden, mejor para no decir el orden, un orden en todo el territorio, en todo el territorio nacional. Así que aquí no estamos frente a un fenómeno nuevo ni consecuencia de un mal ministro de defensa. Estamos frente a una situación que tiene, como Daniel lo sabe perfectamente y lo ha escrito y lo ha documentado muchas veces en forma extraordinaria, múltiples causas, no simplemente la de un ministro distraído. Ahora, yo creo que dadas las circunstancias que estamos describiendo y analizando, esa es justamente la razón por la cual yo he insistido en que la paz total es urgente, porque es que realmente estamos en una situación, yo insisto en ello, que además lo auguró, lo prescribió... Pero Héctor, sí ha crecido toda esa situación. Joaquín Villalobos, el salvadoreño, que es el de una violencia anárquica. No, no ha crecido. Claro que sí, Héctor. No, 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 ha crecido, Héctor. Ayer te dieron las cifras, María Consuelo, de una cifra ayer que mostraron que las masacres han crecido. Son datos, Héctor. Sí, sí, no, no, pero han crecido, ha crecido, si lo compara con ayer, pero si lo compara con hace 10, 15, 5, en fin, Colombia ha tenido unas olas de violencia increíbles. Había más masacres en 1951 que en el 2023, entonces no es un fenómeno nuevo. No, ¿sabe cuál ha sido la variable, padre, de la que no hemos sido suficientemente clares? Que esta es una violencia anárquica, que lo que pasa es eso, que en cada municipio hay 10, 15 bandas, 8, 7, que cada uno tiene nombres distintos. Antes había unas estructuras, el cartel de Medellín, el cartel de Cali, las FARC, el ELN, los paramilitares, que respondían a unas organizaciones piramidales que era mucho más fácil enfrentar. Ahora estamos frente a una situación anárquica que es complejísima. Por eso la paz total es tan urgente. Pero bien hecha, Héctor, con método, Héctor, organizada. Es que nadie duda de eso, nadie duda de la paz total. Todos queremos la paz total, yo soy el primero, pero con método, bien organizada, haciendo las presiones del caso. Es que no estamos haciendo eso, Héctor. Lo que tenemos hoy frente a esa violencia anárquica que tú señalas parecería unas manos cruzadas. Parecería. No me atrevo a afirmar. Hay una propuesta que metodológicamente puede ser equivocada, pero que hay que apoyar para corregir la metodología. Oponerse a algún proyecto de paz total es un enorme error de esta sociedad. En eso estoy de acuerdo contigo. Tiene que hacer algo y tiene que hacerlo muy rápido. En eso estoy de acuerdo. Pero tiene que haber posibilidad, María Camila, María Consuelo, de que se sepa de qué manera se va a negociar o de qué manera se va a buscar el sometimiento de cada uno de los grupos. Porque si no existe eso, estamos en una situación muy compleja. Se anunció aquí con bombos y platillos. Ya voy a saludar al señor alcalde de Tuluá que nos está escuchando. El doctor Gustavo Vélez que ha sido una de las víctimas de esas bandas en su municipio. Pero le decía María Consuelo que hemos supuestamente intentado procesos de sometimiento con diferentes grupos y al comienzo de este gobierno se habló con bombos y platillos de que se iba a buscar algún tipo de acercamiento con el Clan del Golfo. Y eso quedó en nada. El Clan del Golfo esta mañana mató a un soldado, dejó heridos a otros 12 y sigue teniendo una expansión por el territorio colombiano a manera de microempresas. Porque en cada municipio del país hay una subestructura del Clan del Golfo. Así es. Tiene una franquicia, pero con un común denominador. Porque Héctor señalaba que la novedad es que hoy en día hay una anarquía absoluta y cada departamento reporta una banda criminal diferente y una organización diferente, pero con un común denominador. Y es el narcotráfico. Tema del que no se volvió a hablar en el gobierno. Bueno, la lucha contra las drogas, el presidente anunció en un momento que se iba a pasar de dejar de perseguir a los campesinos que cultivaban coca para perseguir las rentas. Aumentar las incautaciones. Y las rentas no se han perseguido. O sea, hasta el momento no se han podido detectar estos flujos financieros criminales que son los que alimentan la violencia en nuestro país. Ricardo, déjeme aclarar un punto. Yo en ningún momento dije que veníamos de una situación donde era perfecto, donde no ocurrían acciones terroristas, crímenes, etc. Yo lo que estoy diciendo es que ante esos hechos terroristas había alguien con el timón, con las manos en el timón, al mando, dando líneas, haciendo conteos de estructuras criminales, tomando acciones. Cuando asesinaban a un alcalde, uno veía un consejo al otro día de seguridad con presencia del ministro de Defensa, los viceministros, los altos mandos militares. Hoy asesinan alcaldes de municipios de Colombia. Y les toca mandar una carta al ministerio. La semana pasada. Y no aparece el ministro de Defensa ni siquiera en un mensaje de Twitter dando línea. Dándole línea al comandante del batallón en la zona, al comandante de la regional de policía, nada. Daniel, al menos en público, la ausencia de mensajes es evidente y a veces es ruidosa por parte del ministro Velázquez. Pero esta es una reflexión. No sé si internamente esté ocurriendo lo mismo, María Camila, que tiene orígenes, esta violencia, en muchos puntos y desde las cárceles, por ejemplo, hay algo que se tiene que atacar y se tiene absolutamente diagnosticado. Desde las cárceles están delinquiendo muchas bandas. Ricardo, están identificados por el INPEC 30 cabecillas de los rastrojos costeños de la inmaculada a propósito de Tuluá, los cebolleros en Ibagué, que se dedican a la extorsión, al crimen organizado, utilizando inclusive niños menores de edad. Pero esto tiene también que llamar a la reflexión, Ricardo, al gobierno, al presidente Gustavo Petro, porque estamos hablando de un concejal asesinado, a pesar de que, bueno, no había denunciado amenazas, pero asesinado por un menor de edad. La reflexión es alrededor. Ricardo, recuerden ustedes el mensaje del presidente Gustavo Petro, que decía que no quería ver a ningún niño preso. Yo creo que ese sería el mundo ideal, pero por otro lado es desconocer que hay organizaciones criminales que están utilizando a los niños. Aquí estamos frente a un joven de 17 años que asesinó a un concejal. Eso fue lo que nos dijo el director de la policía. 8, 41 minutos. Sí, pero es que yo, Ricardo, déjeme solo hacer una pregunta. Yo estoy de acuerdo que la acción del gobierno, representada además en el ministro de Defensa, debería ser mucho más presente, mucho más certera, etcétera. Todo lo que ustedes quieran y en todo lo que han dicho estoy totalmente de acuerdo. En lo que no puedo estar de acuerdo y lo hago a manera de pregunta es ¿de qué nos ha servido haber sido como antes? Digamos, es casi una pregunta existencial. Que es para que, sabíamos todo, los ministros salían corriendo para donde había un muerto y hacían un consejo de seguridad y daban unas declaraciones bravísimos. No los vamos a permitir, vamos a cogerlos. ¿De qué nos ha servido semejante historia a lo largo de casi 100 años? O sea, Héctor, ¿usted cree que es mejor un ministro ausente? No, eso sí. Pues los anteriores no nos servieron de nada. O sea, pero este, no, yo creo que sí nos sirvieron y contuvieron mucho y sacrificaron mucho por Colombia. Muchos ministros anteriores. Eso es muy discutible, Héctor. Entonces es preferible esconderse debajo del escritorio y no ir a acompañar a la gente. Y dar un pésimo ejemplo y un pésimo ejemplo para las tropas. Nadie me ha contestado la pregunta. Es preferible esconderse ocho días y llegar tarde, por ejemplo, a donde matan a unos soldados o a donde cometen un atentado. Y no condenar el atentado ni siquiera. Eso no es preferible. Pero ¿de qué nos sirvió haber sido como hemos sido? ¿De qué nos sirvió que salgan a decir tonterías como condenamos el atentado, no vamos a permitir, no sé qué? Eso no es una tontería. Eso es un respaldo a la familia, Héctor. Es un respaldo a la familia de los soldados que caen. Héctor, yo le respondo a la situación de violencia. Nos tiene la situación de violencia anárquica en la que nos tiene hoy. No, Héctor, yo le respondo. Yo le respondo de una tasa de omisión de 72 por 100 mil habitantes en el 98-99. Pasamos a una de 22-23 hace tres años. De un número de secuestros que aproximadamente era 3.200 al año en el 98-99, pasamos a un número de secuestros por debajo de 100. Extorsión a la baja, tasa de homicidios a la baja, ataques terroristas a la baja. Para eso nos sirvió tener ministros de defensa trabajando articuladamente con gobernadores y alcaldes. Eso no es cierto. Me da pena decirse lo, Daniel, pero no es cierto. Las cifras no son ciertas. Las cifras no son ciertas. Las cifras son ciertas, pero las cifras son ciertas. Pero no la causa. Las cifras son ciertas, pero no la causa. Entonces, ¿qué lo causó? Entonces, ¿qué causó la baja de la tasa de homicidios? Haber negociado con unos bandidos como los paramilitar, haber negociado con unos bandidos como los paramilitares, y después con los bandidos como la guerrilla de las FARC. Y claro que la tasa de homicidios venía cayendo desde mucho antes. Pero permítame decir la tasa de secuestros bajó mucho antes del proceso de paz. Permítame decir la frase completa. No estoy negando los beneficios. Permítame decir la frase, siéndole que los indicadores de seguridad estaban mejorando desde mucho antes. Pero permítame decir la frase completa. Claro que los indicadores de seguridad a comienzos del 2000 empezaron a mejorar porque el gobierno del presidente Uribe hizo un acuerdo con los paramilitares. Eso supuso una caída enorme de la tasa de violencia homicida. Ya había ocurrido lo mismo en el gobierno del presidente Gaviria cuando se sometieron a la justicia las estructuras del cartel de Medellín. Y después sucedió lo mismo cuando se hizo un acuerdo con las FARC. Esas son las verdaderas causas de por qué en Colombia han bajado los homicidios desde el año 90 hasta hoy. Respetuosamente yo discrepo de usted en un asunto. No es lo mismo tener un ministro presente que un ministro ausente. No es lo mismo tener un ministro que está con la tropa acompañándola, con la gente cuando ocurren los hechos, visibilizando públicamente los crímenes, que un ministro ausente, que un ministro que llega tarde a los sitios en los que ocurren los ataques y ni siquiera se entera, o por lo menos no lo hace visible en los medios de comunicación. Yo sí prefiero un ministro que condene públicamente.